Si te tengo que bloquear, ves, la puta madre, no pude hacer ni una aquí No, pero Nacho, me rebaste el aquí No, me rebaste el aquí otra vez Te enojás, la puta madre que los parió Muchos likes y nada, dentro de intro, let's go No, me locas, me locas No, no, no Guarda que acá hay mucha gente siempre Bien, 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 bien Ya cae ya cae de noche ¿Qué haces Nacho? ¿Qué haces? Mirá hay un tanque, no boludo, vení acá arriba Así le disparamos al tanque de allá Dale, dale pa Ahhh, casi ¡Se lo devoló, se lo devoló! ¡Mate uno! Escucha, entiendense acá. Vamos a ver cómo se pelea en eso. Vamos a ver la película. ¡Oh! ¡No, pero Nacho! ¡Me rebote la kill! ¡Qué le pegué! ¡Qué mierda le pegué! ¡Dale, Nacho! ¡Me rebote la kill! ¡Qué mierda le acabo de perder ese! ¡Y ahí sí tengo que bloquearlo, ¿eh? ¡La puta madre! ¡No pude hacer ni una kill! ¡Mate, es importante ganar, no hacer que el estúpido terror! ¡No, no! ¡Dame, dame! ¡Dame balas para esta! ¡Dame balas para esta, por favor! ¡Dame balas para esta! ¡Dame balas para esta arma! ¡Me das balas! ¡Me das balas! ¡Me das balas! ¡Vengan acá, idiotas! ¡Dejen de pelear por las balas! ¡No, a mí me disparan del otro lado! ¡Ya, Mimi! Mati está peleando con gente ¡Nos pego un tiro! ¡Ya, Mimi! Mati está peleando con gente ¡Nos pego un tiro! ¡Escuchame una cosa, pedazo de hijo de Remil Puti la recalcada! ¡No! ¡Me te vas a hacer a quien otra vez! ¡Dali, Nacho! ¡Pará, Mati! ¡No te podés enojar por eso! ¡Dali! ¡¿Qué no?! ¡Aún te hago algo mal y ya te enojas! ¡La puta enojas! ¡La puta madre que los parió! ¡No! ¡Deja de la lora! ¡Deja de reírte! Pero, culo, que me cae se grae. ¿Cómo te vas a enojar por eso? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay? ¡Ahí! Pero rompan ese árbol, por favor. Ese que está ahí, rompanlo. No, dale, Nacho Yo no fui, estúpido No, chao, yo me voy a salir a la partida Pero hubo una kill sola Me la robaron todos, hijo de puta ¿Qué te estoy diciendo? No, chao, yo me voy a la mierda Chao, yo me salgo a la mierda No, 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 apagó la play Tipo, por eso te dice que es mal en Catán Pero no es eso Sí, la ganamos Vamos Madale la foto Vamos La ganamos, la ganamos Sí, sí, la ganamos Vamos Para mí Viene ahí, pirata No, el otro estaba haciendo gestos, ¿no lo viste? O no, Tiaguito, que no estaba bailando Uy, le pago, no soy el tóxico Bueno, antes, espero que les haya gustado el video A mí la verdad que me pareció bastante entretenido Más porque ayer la verdad que fue muy random Porque estábamos tranquilos jugando con Tiaguito Y de la nada de Roma, ti, pum, explotó Así como una bomba Sin antes, sin previsto alguno Sobre la skill La verdad que no sé Pero bueno, estuvo bastante bueno el video, gente Espero que les haya gustado Yo creo que les va a gustar a casi todos Exceptando a Mati, Pokémati Yo creo que si llegue a ver este video Automáticamente Me va a apuntear de una manera en los comentarios Pero bueno Espero que les haya gustado el video, gente Nos vemos en la próxima Bye Dentro otro Let's go Chau 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 Gracias por ver el video.